¡Fasta danza-sta! Me acabo de quedar dormido, iba a grabar y me quedo dormido, vamos a empezar con el número nueve, nueve, diez, 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 nueve, de Kanda Cabo y todo el saque de falta, lo que viene es esto, todavía es el capítulo, dos capítulos, dos semanas, uno, sí, en fin, en el capítulo anterior, no me acuerdo que pasó en el capítulo anterior, eso que no hubiese nada, ah, sí, sí, se añade, Vale, esto fue cuando se encuentran con la hermana al buscar al ñam-ñam, que supuestamente van con las chicas gal, después hay momentos incómodos, Rin se queda sin misa, se queda, Rin se queda, ya lo habéis dicho bien, Rin se queda sin un botón de su camiseta, las cuatro se bañan juntos, que buena imagen tengo las cuatro, se odio eso, en fin, un montón de cosas, luego se va con su clon de Rin, Rin va a hablar con su clon, no me pasa a ver, clon me sabe, coño, sabe, es la, es la hermana menor, mayor, 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 es la hermana mayor, me encantó, me encantó, me puso, así, en el capítulo, me encantó, ya puedo volver a recordar el pasado, Rin, no los pasados, en fin, Eh, Jeter, extraño, capítulo 99, Sakaki, bueno, Rin y Misa, se están preparando para la clasificación oficial de la Copa Kandakawa, que está cerca, están entrenando a lo largo del río Kanda, y se encuentran con Enka Hana, que tiene problemas con relación con su pareja y la alimentan, finalmente se lleva a cabo la clasificación oficial de la Copa Kandakawa, los oponentes del primer partido de hoy fueron Aka y la pareja de dragones de agua, no me fastidio, en serio, ojalá van a ser justo las hermanas, las primeras oponentes, y la pareja de dragones de agua, Norisu, que querían conocer el santuario, tan pronto como comienza a carrear, los zorros se sorprenden de la conducción brusca de Reika, que no se puede imaginar por la apariencia suave habitual y la carreja fuente, o sea que, va a parecer, va a ser maja, pero en verdad es una puta loca, y esta es la buena, en verdad, y es una sundere, en fin, wow, flipando, me estás diciendo cosas contradictorias, ahora mismo me estás diciendo cosas contradictorias, bueno, aquí vamos a verlo, ah, pues no, conduce esta y la otra, vale, 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 ok, 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 bueno, que estamos viendo mi querida, eh, Pisa, sería, he visto todos, en serio, guiño, guiño, aquí vamos a la hermana, menor, mayor, menor, 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 de las hermanas, lo cual, uu, uu, vale, perdón, me acaban de robar a una esposa, el cerebro de disco, lo cual me acabo de cabrear un poquito, en fin, eh, estamos viendo aquí a la hermana, menor, como decía, la menor, que tiene cada serie, obviamente, como sea, eh, personalidades contrarias, me voy a buscar, en fin, aquí parece feliz, aquí parece feliz, en fin, aquí estamos viendo que se presentan las hermanas, que, por lo que ya hemos leído, van a ser las primeras rivales para la clasificatoria, eh, bueno, aquí estamos viendo a Janry, emocionada, para que empiece la carrera, y, vemos aquí, a, uu, que lindo, se la veo con el peor levantado, con el flequillo levantado a mi querida, Misa, iba a decir, rin, de nuevo, pero no, en fin, que ganas tengo de jugar el juego, eh, por favor, tengo las ganas, en fin, estamos viendo aquí la competencia, se ven súper serios a las dos, lo cual, obviamente, son hermanas, no sé de qué te sorprende, es Misa, era lógico, pero bueno, en fin, y, vamos a ver, a ver, qué tal, bueno, aquí, para empezar, vemos aquí a, Rini y Misa, están entrando, y se encuentran con la, una chica rara, algo de ella, ¿no te parece raro? vamos a ver un poco, sus técnicas siguen mejorando, yo, por otro parte, está encantada a chica rara, está encantada a chica rara, no lo hagas, no saltes, eh, vale, parece que Misa, eh, Lin está cogiendo la otra mano para que no salte al agua, querrán, no lo hagas, no saltes, se supone que me rendí de las jet race hace mucho, el Jeter 180, aquí está sonriendo, no sabemos quién está sonriendo, a ver, eso, no me parece la sonrisa de mi querida, Misa, chal, no me parece, a ver si que puede ser la sonrisa, con ella de Misa me parto la, la, de parto, eso, en fin, y creo que no hay nada más, está sonriendo, ya está, lo único que sabemos es que está sonriendo y ya está, uh, uh, en fin, así que, pues nada más, yo veré a ver qué tal, pintará las cosas, espero que, o sea, yo creo que el soncomante, muy duro, la carrera va a acabar, no lo ha puesto, va a acabar justo, va a empezar un poquito la carrera y va a acabar, o lo ha puesto, en fin, así que nada más, yo que lo dejo, vale, hasta la próxima, hasta la próxima. Gracias por ver el video.